Y hoy nos visita un querendón de los niños Víctor Rivera en compañía del señor Sapo como parte de la banda Atención Atención para hablarnos del próximo concierto Bam Bim Bum en el Coliseo de Puerto Rico, bienvenido chicos Saludos, que tal Todo bien, contento de que estén aquí con nosotros Siempre nos transmiten esa energía positiva Y ustedes han hecho divertir y aprender que los niños también crezcan como ustedes Eso es así, tenemos un show espectacular en el Coliseo de Puerto Rico Este próximo domingo, 21 a las 5 de la tarde, llamado Bam Bim Bum Y lo nítido de este show es que hay un personaje que se llama Lavita Tapita Y le enseña a los niños que la magia no está en una varita, está en uno Para lograr las cosas que uno quiere Así que hay un despliegue tremendo de luces, de pirotecnia O sea, va a estar bien lindo Es que, de hecho, ustedes ya tienen acostumbrados a todo el público A este tipo de espectáculo Donde uno se lleva cualquier tipo de sorpresa Desde la música, las canciones que ustedes tienen los mejores coristas Los niños Definitivo Nosotros pensamos mucho en cuál es la experiencia ¿Qué va a pasar el niño? O sea, ¿con qué se va a llevar? Para que se acuerde toda la vida de lo que vivió esa tarde Y eventualmente, ¿cuál es la experiencia de la familia? ¿Cuál es la experiencia del papá? O sea, todos esos escenarios para que todos se lleven una experiencia bien bonita Y definitivo, no solamente los niños se gozan en el show, sino también los adultos Porque yo he tenido la oportunidad de ir con mi sobrino Y yo me he parado a bailar las canciones y hacer las coreografías con mi sobrino O sea, que yo creo que ya esto es algo parte de nuestra cultura puertorriqueña Tú sabes que, ahora que dices eso, literalmente No solamente nosotros anualmente hacemos algo en Puerto Rico Sino que nos están pidiendo mucho de todos los periguos que están allá afuera Mira, vengan para acá En la diáspora En la diáspora, muchas No, no, ya el año que viene estamos haciendo una gira Por toda la costa de Estados Unidos justamente para eso Y yo creo que una de las mejores cosas que te ha pasado en tu vida es precisamente convertirte en padre Llevas tantos años trabajando para los niños y de repente vivir tú esa experiencia No, 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 no Has tocado, mira, me tocaste la fibra hace dos semanas Soy padre de Cecilia Este, ah Bella, de hecho vimos el anuncio a través de tus redes sociales Y vimos ese momento emotivo donde la cargas por primera vez en tus brazos Que yo creo que paralizaste a todo Puerto Rico con ese video Yo te digo, yo todavía el día de hoy que yo la veo Y a mí se me van los ojos porque la verdad es que yo nunca, yo no esperaba en ningún momento Yo estaba muy enfocado en mi carrera Mi carrera es primero, todo, todo, todo Y de repente, después de todos los revoluciones huracanados, 2017 tremendo El año 2018 empieza con esta noticia Víctor, vas a ser papá Una bendición Y uno va cambiando ese mindset Y yo estoy tan enamorado de lo que está pasando Y de este proyecto a largo plazo que tengo con mi esposa Y yo estoy encantado Y yo creo que Cecilia es la niña más envidiada de todo Puerto Rico De todos los niños porque tiene atención, atención en su casa Bueno, ya vamos a ver si, ojalá que le guste, imagínate Esa experiencia en el parto, cuéntanos Ah, no, tú sabes que hicimos el parto en la casa Y yo lo recibí, yo la recibí Y en un momento todo desapareció Estaba, bueno, estaba mi esposa así como Rocky Y cuando yo la saco, desapareció todo Ella abrió los ojos, lo primero que vio fue a mí Y pues le dije algo en la orejita que se va a quedar entre ella y yo Y definitivamente, ah, y lo primero que escucho es una y tres Que es la hora a la que nació Así que para mí fue un momento espectacular En algún momento ojalá todo esto se transforme en más creatividad Porque definitivamente ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida Imagínate Sí, sí, sí Pues qué bendición más grande Así que todos los niños y los padres que nos están viendo Saben que tienen una cita este próximo domingo Los boletos están disponibles en ticketpop.com Es así, bam, bim, bum en el Coliseo de Puerto Rico Vamos a tener un show espectacular, no se lo pueden perder Así que los esperamos a las 5 de la tarde en el Coliseo de Puerto Rico Gracias por estar con nosotros como siempre